Yo soy Paola Martínez de la Academia Tribus, nosotros ahora estamos repasando el escenario para lo que va a ser la noche carioca que se va a dar el día lunes y el martes. El martes va a ser precisamente acá en el paseo ferroviario y el lunes en circuito 5. Bien, la Academia Tribus va a presentar 120 chicos, somos invitados junto a otras varias academias y artistas de otras localidades y también de corrientes. Van pasando por grupo y hay una coreo final en la que se van a despedir todos. Bien, nosotros estamos en el Centro Comercial del Barrio 2 de Abril frente a la Comisaría Cuarta. Igual tenemos nuestra página web, estamos como Academia Tribus en Instagram y Tribus Paola Martínez en Facebook. Bueno, nosotros tenemos chicos desde los dos años de edad en adelante con los estilos de danzas urbanas, hacemos K-pop, estilos brasileros, ritmos latinos y caribeños y vamos a cumplir cinco años en abril. Están todos súper invitados, siempre pueden probar la clase y bueno, tenemos excelentes profesoras así que se van a divertir. Los invitamos a todos. Toda la familia, vamos a estar en circuito 5 y acá el martes en el paseo ferroviario.